Logia Logia es la nueva propuesta literaria de Francisco Ortega en la que ficción y realidad histórica se entremezclan en un relato que pone en tela de juicio preguntas que por años permanecieron vedadas El libro juega con supuestos históricos y con la idea de que hay una historia desconocida, una historia B que no nos enseñaron en la academia o no nos enseñaron en la escuela tanto en lo que tiene que ver con la historia de mi país, de Chile como la historia argentina, que es también bastante relacionada y como la historia de América en general El escritor y periodista chileno señaló que Logia es una novela de aventuras, persecuciones y conspiraciones la segunda entrega de su trilogía Los Césares La estructura es ficción hay personajes, hay escenas de acción hay persecuciones en autos, hay persecuciones en museos hay códigos secretos en cadáveres hay muchos viajes por recovecos subterráneos en distintas ciudades pero los hechos históricos que aparecen a lo largo de la novela son absolutamente fidedignos y he investigado en un proceso que yo comencé en 2009 y terminé en 2013-14 cuando entregué el primer manuscrito de la novela a la editorial Dijo que en Logia también cuestiona información que se nos ha presentado como verdades absolutas en este punto relacionado con el mito de la cuarta carabela de Colón que es un dato que yo conocí cuando fui editor de la revista Muy Interesante a través de una entrevista a un investigador español que había hecho un trabajo acerca de los misterios de Colón y él me hablaba en esa entrevista de que al ser Colón nombrado por los Reyes Católicos Almirantes del Gran Océano era probable que su flota estuviera constituida por más de tres barcos pero que sin embargo se hizo la analogía cristiana de la trinidad cristiana en esta idea de las tres naves y que dentro de este mito una de las cosas más populares para los que investigaban el tema era la existencia de la Santa Clara en la cuarta carabela de Colón que se aparta de la flota principal y baja hacia algún lugar en Sudamérica Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!